Señores, buenos días. Vamos a continuar con la asignatura de lectura crítica. Vamos a leer obra literaria, señores, porque nosotros ya acabamos de hablar de la crítica del arte, ¿cierto? Entonces, lo que a mí nos completé estos días es leer obra literaria y terminar. Nosotros ya terminamos el capítulo Consuelo. ¿Me confirman, por favor? ¿Me parece que ya? Sí. A ver, voy a ver, ya no te... Sí, hemos terminado. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la siguiente hora? Porque vamos a continuar con el otro capítulo que se titula La caída de Icaro. A la otra hora ustedes tienen texto, ¿cierto? Entonces, a esa hora usted va a unir los dos capítulos, Pedro y Consuelo. Y entonces, ahí usted ya trabajó el libro y va a poner palabras que no conoce el significado, va a buscar y hacer una oración. En Pedro me parece que tenía que subrayar diez adjetivos. Me corrige si me equivoco. Y en Consuelo, igual, palabras que no comprende, el significado de oración, y ahí tenía que poner sus contíos propios. Eso debe estar en un solo documento. Y luego va a hacer un collage de los dos capítulos, Pedro y Consuelo, y me va a explicar en unas pocas líneas debajo del collage. Puede hacerlo en Word, en collage, para que lo pueda cargar a Icaro y no se haga problema. Usted me dirá, pero profe, lo hice a mano, las palabras tengo en una hoja y ahora pide en Word. Suba por separado los archivos, suba primero las palabras y luego le sube el Word. Listo, en PDF y se acabó. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer la otra hora en texto. Este trabajo de los dos capítulos. Verá que la otra hora tiene texto, tiene que trabajar. Y vamos a continuar a seguir avanzando con el siguiente capítulo. Vamos a leer dos capítulos más y ya les digo qué actividades. Si usted ha revisado el libro de Tommy, no hay talieres, no hay actividades que hacer, no hay nada. Ni al principio, ni después de cada capítulo, nada. ¿Sí? No han puesto alguna actividad. Entonces, las actividades las estamos generando nosotros. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer, vamos a leer La caída de Icaro. Ya, no es muy larga. Pondránme atención, por favor, para que me ayuden con la lectura. Páginas 61 y 62. Me ayuda leyendo. Juan José Rodríguez. Confírmame, Juan José. Juan José. Juan José. Ya, listo. 61 y 62. 63 y 64. Me ayuda leyendo a Alexander Acosta. Alexander Acosta. Sí, le dicen. 63 y 64. 66 y 67. Me ayuda leyendo Toscano Bruce. ¿Me escuchaste? 66 y 67. Bruce. Feliz. Y la 68. Me ayuda leyendo Melanie Barrenas. ¿Está bien su audio? ¿Ya está bien o no? Sí, listo. Ya, entonces, la 68, Melanie. Adelante, por favor. Subraye palabras que no comprende. Ideas principales, secundarias. Y aquí vamos a subrayar sustantivos comunes. ¿Ya subrayamos? ¿Ya hicimos con sustantivos comunes? Confirme. Entonces, subrayen sustantivos comunes aquí. Ah, ya hemos hecho. Entonces, aquí vamos a subrayar a los personajes principales y secundarios. ¿Ya? Listo. Adelante, por favor. ¿Me ayudan? Ya. Entonces, ¿me ayudan, por favor? Con la lectura. Gracias por la información estudiante. Ah, ya. La caída de Icaro. Corremos con el Estefan rapidísimo después de hacer toda la travesura. Hemos sacado mucho papel higiénico del dispensador y le hemos echado al inodoro. Tanto que cuando tiramos del agua, la taza se llena y empieza a rebosar. Lo mismo en los tres baños de hombres. Nos reímos como locos al ver lo que ocurre. Después cogemos el papel toalla, mojamos y hacemos grandes bolas que arrojamos por todo el baño. Como hemos cerrado las puertas con seguro, algunos tontos que quieren entrar no pueden, no pueden, golpean hasta que parece que echaran abajo la puerta. Oímos a uno que dice, ya vamos a llamar al inspector. ¿Quién está ahí? Cuando escuchamos alejarse los pasos, corremos como bestias y pensamos que sería buena idea ir a ver qué pasa por las salas de arte. Ahí está siempre Rubén, el profesor más buena gente del colegio. Porque nos deja hacer más o menos lo que queramos y hasta podemos tener horas libres en las que nos cuentan unos chistes colorados. Como dice él, que me temo no todos entendemos completamente, aunque algo así, claro. Y ahí está. Dice, me voy a esperar un momento. Acabo de generar la actividad del organizador del artículo de opinión para el lunes. Y hoy le genero también la actividad del collage, que va a ser a la otra hora para que lo cargue hasta el día lunes. Estamos. ¿Ya? ¿Qué pasó con el estudiante? ¿Ya? ¿Ya? Ahora sí. Sí, ya por favor. Y ahí está, afuera de las grandes salas de pintura, porque ha dejado solo a unas alumnas especiales avanzadas en arte que pueden trabajar por sí mismas. Estefan y yo nos ponemos a charlar con él, un poco acelerados porque estamos excitadísimos con lo que acabamos de hacer. Me pregunta, cómplice, ¿qué dice mi chinito? Y yo tengo que hacerme el que sonríe porque si no el Rubén me diría que soy un maricón que no aguanta bromas. Aunque en el fondo, en el fondo odio que me diga chinito, porque en ese apelativo hay un tono burlón que yo puedo usar con él. Si nosotros le hacemos un chiste. Espérame un ratito. Cuando usted visualice que hay palabras medias fuertes, más bien nos omitimos ya. Ponemos como un hito de pausa. Ah, ok. Para todos, hay palabras medias fuertes. Entonces, no las nombre, por favor. Ya, siga. Si nosotros le hacemos un chiste, ahí le sale lo del profesor Mandón. Y una vez pasó, después de que me dijo un chinito en presencia de todos. La mayoría se empezó a reír sobre todo el Estefan, que no se sabe lo loco que se puede poner. Y empezaron todos con lo de chinito, y algunos juegan con la palabra y la hacían sonar más duro y más feo. Las degradaron, como me explicó después la profesora de lenguaje. Y ahí el gordo Ismael burlándose de mí, vencándose de todas las que yo le hago. Chinito, cochinito. Y otra, no me acuerdo quién, que gritaba, chino chau afán, chino chau farín. Algunos empezaron a estirarse los ojos con los dedos, y hasta que uno muy bajito me dijo, chino, ¿por qué viniste a Ecuador? En un momento regresé a ver a Nicole, que estaba sentada justo detrás de mi asiento, y vi su cara espantada, toda roja, y era tal vez la única que no me había dicho nada de nada. Recuerdo que entonces me acerqué de donde Rubén, que estaba en su escritorio con algunos compañeros alrededor, a los que le explicaba cómo debían mezclar los colores cuando se trabajaba con la acuarela. Me quedé callado detrás del montón, haciendo como si también le fuera a pedir alguna explicación, pero creo que él sí sabía por qué estaba ahí. Pero se hacía el desentendido, el disimulado, y no me alzaba ni a ver. Quería hacer sentir su poder, me ignoró olímpicamente, hasta que los compañeros que buscaban explicación lo obtuvieron. No le quedó de otra. Sí, Tony, ¿qué quieres? Y ya sabía que en ese momento no tenía escapatoria. Antes de hablar ya estaba arrepentido de haber llegado tan lejos. Me quedé mudo unos instantes, pero él me urgió. Tony, ¿qué quieres que te explique? Esta vez con voz más alta, para que todo el mundo lo oyera y prestara atención. Lo que en efecto ocurrió, se hizo el silencio en medio del relajo, que pueden ser esas horas de arte, en las que todos nos liberamos y nos ponemos eufóricos. Y solo los más concentrados pueden trabajar y hacer unos cuadros hermosísimos, que después todos aplaudimos y que se exhibirán en las carteleras. Los tontos o ineptos, como él dice, nunca podemos hacer grandes obras de arte. Entonces murmuré, como si se tratara de una plegaria o una súplica. Rubén, lo que sucede es que no me gusta cuando usted me dice Chinito. Él se puso de pie todo muy lentamente, vi su pelo crespo y cortito. Sus pastillas afeitadas, el bigote fino que siempre lleva. Vi su camiseta rayada con un bolsillo en el que siempre lleva lápices y esferográficos de varios colores. Vi su cinturón, su pantalón de pinzas, hasta sus zapatos negros siempre bien lustrados. Dejó de lado los materiales con los que estaba trabajando y dijo, para que todos lo escucharan, el chino no quiere que lo llamemos chino. ¿Cómo más quieres que te llamen? Tony también te dije, pero parece que eso tampoco le gusta al señor Wong. Es más, ni siquiera te dije chino, porque suena muy duro como si dijera negro o indio. Más bien agradece que haya usado contigo un diminutivo, anda a tu puesto chinito Tony Wong, no me vengas con esas cosas de niño. Yo tenía en mi mano la hoja blanca enorme de blog de dibujo, húmeda por el sudor de mis manos. Estuve a punto de llorar, pero me aguanté. Recrecé a mi puesto sin voz, mientras iba hacia la última banca donde suelo sentarme. Hoy que algunos aún me moraban chinito, chinito, chinito. Si bien es cierto que tal vez todos se impresionaron un poco verme tan dolido. No sé si el Rubén es tan desagradecido como me pareció esa vez, o si es medio buena gente, o es un sapo vivo que sabe cómo meterse a todos en el bolsillo. Porque al final de la hora se me acercó. Cuando ya todos se iban, se habían ido. Yo, como ya sabe, soy uno de los lentos. Y he notado que cuando el Rubén trata de quedar bien con alguien, de hacerse el delicado y el buena gente, lo trata de usted en un tono como de suavidad. Y me dijo, De ganas se enoja usted, Tony. Ya sabe que yo siempre le hago chistes a todos y no solo a usted. Usted sabe que es el de los que mejor me caen. No le doy malas notas, o sí. ¿Alguna vez le he dado malas notas? Aunque usted no trabaje y se pase la hora metiendo relajo, yo lo perdono y siempre le pongo una nota como para que no pierda el año. Eso no es. Yo como molesto le respondí, pero usted sabe que en arte no se puede perder el año. Y él, bueno, tal vez no se pueda perder el año, pero yo podría quejarme que usted se porta mal. Súper mal, muchas veces. Eso no es. Como para que los pulsen o manden a llamar a sus papás o lo lleven a la dirección y nunca he hecho eso. Dando y dando pajarito blando, como decimos aquí. Dando y dando, yo le perdono siempre sus maltradeces y sus indisciplinas y hasta le regalo mis buenas notas. Y usted tiene que aguantar mis chistes. Unos chistecitos no más son. Me encaró de tal forma que hizo sentirme culpable. Mientras que me hablaba, percibía su mal aliento y veía sus dientes en los que brillaban unas chispas de oro. Es verdad que muchas veces me he salvado, aunque siempre he actuado de manera que yo tengo que sentir que debo agradecerle. Pero todavía me duraba el enojo. Tal vez por eso me atreví a decirle, pero los profesores también ser que respetan a los alumnos. Yo nunca me he reído de su apellido Silva, aunque podría decirle Silva Pajarito. Entonces noté que él se transformó un poco más en un monstruo, pero se controlaba. Lo escuché respirar a un bollo y dijo, vea, Tony, mejor corra rápido para que no se traza la próxima hora. Vaya a tener problemas y que ni usted ni yo queremos que haya problemas. Eso no es. Usted tiene que aprender que hay que tener los pantalones bien puestos para aguantar las bromas de los amigos. Ya les he dicho que, más que un profesor, yo soy un amigo. Siempre le han de ser chistes por lo de su apellido y sus ojitos rasgados. Así es. Si yo estuviera en China, tendría el derecho de reírse de mí, pero aquí los que podemos reírnos un poco de su costilla somos nosotros. Vaya, vaya. Me quedé mirándolo unos instantes. Si mis ojos hubieran podido disparar rayos, lo hubiera hecho. Es verdad. Sin embargo, que desde entonces la mayoría de veces me nombraba Tony, pero hoy con el Estefan vuelve a llamarme Chinito. Quizás para demostrarle su poder, nos saludamos y el Estefan se... queda charlando con él. Rubén, ¿puedo entrar a la sala para ver qué hacen los alumnos, sus alumnas avanzadas? Le preguntó. Y como dice que sí ingresó al salón, ¿dónde están los de segundo de bachillerato? Trabajando en silencio. Unas pocas piensan que soy morboso, patán, pero otras también han visto mi lado bueno y sé que unas pocas me soportan y hasta me quiero. Me acerco donde una de ellas, la Julia. Le digo, oye, no te quiero interrumpir. Solo quiero ver lo que estás haciendo. Te juro que no te voy a molestar. Estoy escapando por mí. Tresco. Pero no quiero hablar mucho. Son solo dos horas de arte por semana en este colegio y quiero aprovechar el maldito poco tiempo. Veo que tiene un círculo de alambre del que cuelgan unos hilos rojos como un móvil. Cada hilo tiene que rematar en una aguja. De ella está concentrada pasando las hebras por el ojo de las agujas. Del centro del círculo depende una bolsa de seda verde transparente que cierra por una cinta y dentro de esta funda están muchas hebras de hilo rojo. Yo le digo, qué pleno. Date vuelta. Date una vuelta para que veas lo que hacen las otras. Tal vez cambies de opinión. Y las demás. Oiga, el Tony quiere visitarnos en un rato. Está jugado. Den un chance. Y yo empiezo a acercarme para ver qué onda con las demás. Julia es la única que está trabajando en una estructura. Las otras pintas. Y lo observo con dibujo. Lo observo. Son dibujos de la técnica manga. Que a mí me caen mal. No sé por qué que uno está haciendo. Otra pinta con acuarelas. Un cuadro que representa un florero. Y está terminando un caballo que ha dibujado en carboncillo. No hay duda de que ahí están las alumnas avanzadas. Todo lo que hacen es casi perfecto. Pero no me parece que nada tiene mucho que decirme. A excepción de la obra de Julia. Así que estoy volviéndome loco pensando cómo acercarme a ella otra vez. Puedo ayudarte. Pasa el hilo por las agujas. Después hay que amarrar las hebras al círculo viendo que vayan distintos tamaños para que haya movimiento. ¿Entiendes cómo? Sí. Para las obras uno sencillan y se hace de su mano venda el móvil. De los ejes que sostienen el círculo hace descender la estructura. Cada hebra tiene un tamaño mínimamente diferente de manera que al colgar de forma otro círculo. Pero todavía le falta mucho trabajo. A su lado, sobre la mesa, están las hebras en el orden en el que deben ser puestos. Mientras la veo de pie, el tiempo se detiene recuerdos al señor Calamar. Profesor de matemáticas de la primaria y el dibujo. Dibujo técnico en la secundaria. Era parecido a Rubín, pero peor. ¿Cómo? Se dice que corregido y aumentado. ¿Cómo? En texto grado, cuando nos hacía cálculo mental y alguien se equivocaba, si la respuesta era uno, él se acercaba mucho y nos mostraba el dedito medio. O se hacía el profesor de malhacen y gritaba, uno, uno. Él también sabía cómo comprarles a todos. La mayoría sacaba buenas notas y nos llevaba a jugar fútbol. Y también lo hacía. Se sacaba la chaqueta y veíamos los pañuelos de seda que llevaba en el cuello junto con las cadenas de oro y las esclavas y el reloj. Enorme y planteado en su muñeco. Él era una bestia, sobre todo con las mujeres. Cuando le preguntaban algo, se hacía el que no las escuchaba y nos decía, no es cierto, que están hablando muy bajo, no se las escucha. Y aunque nosotros decíamos que sí, él pedía a la de turno que se parara sobre la mesa y que desde allí dijera la respuesta en voz alta, aunque sean mujeres, tienen que ser bien machistas. Dos veces hizo con la Nicole, pero a la tercera ella le respondió con un valor que no sé de dónde pudo haberlo sacado. Profesor, no me voy a parar sobre la mesa. Mi mamá me dijo que le diga que no tiene por qué ordenarnos de eso. Si quieren, yo grito la respuesta, pero no me subo a ninguna mesa. Ahí está Julia parada sobre la silla, con el móvil en la mano. Yo me siento a su lado y empiezo a enquebrar las agujas y en el orden que ella me ha explicado. Amarró los hilos. Nos quedamos tal vez media hora en silencio, concentrados en nuestra tarea. Por suerte será difícil, queden con este y conmigo, porque los dos de mi curso con el profesor de biología iban a estar cambiados de aula y no hay nadie en mi clase como para que el inspector pueda ubicarme. ¿Qué te gusta más del arte? Le digo, casi sin darme cuenta, Juliana habla como para sí. Un pintor se lanzó desde el segundo piso y pidió que mientras caía le tomara una foto. Quería que se quedara grabada la imagen de su vuelo. Se lastimó. Sí, se rompió las costillas, pero bueno, era el precio. Y las otras cosas... Melani, lea la última página. Melani Garreño. Has oído hablar de Icaro cuando leyeron las aventuras de Ulises y hablaron de los mitos con la del lenguaje. Tan de haber contado el tipo que se construyó unas alas que pegó como una cera que el sol se encargó de derretir. Claro, me acuerdo. Bueno, hay un cuadro de un pintor de Acefú en el que se ve como que todo está normal. Una escena campestre junto a la costa. Un campesino que trabajaba la tierra con la ayuda de su caballo. Otro que pastorea ovejas. Un paisaje tranquilo. Barcos al fondo. Todo normal. Solo si prestas atención, descubres que un pobre hombre está hundiéndose en el mar, como tras un descenso en picado. Solo se ven sus piernas en cícaras, justo cuando queda el océano con las alas destrozadas. ¿Y hay pintoras, artistas, mujeres? Sí, bastantes. También escultores. A mí me gusta mucho la escultura. A mí me gusta lo que haces con las agujas. Me imagino pinchazos en los ojos y me imagino como si hubiera mucho dolor en todas partes. Oye, Toni, qué bueno que no viniste con preguntas, Toni. Gracias, estudiantes. Hasta ahí vamos a quedarnos. Luego nos toca la crueldad. Aquí, ¿no? Voy a mostrar. Listo. Entonces, estudiantes, la otra hora van a trabajar lo que yo les dije sobre el capítulo Pedro y Consuelo. Sí, y ya está generado en UKI para que lo cargue el día lunes. Ya estamos. Ahora que le doy tiempo. Sí. Luego vamos a leer el cap. Ya estamos terminando nuestra semana. Tenemos que terminar porque el cuestionario se nos debe terminar con las bocitas y lo demás se nos leyendo. ¿Alguna pregunta, duda? Gracias.